Hola a todos. Estamos aquí en el mes de mayo con nuestra madre, la Virgen María, que es nuestro ambarro. Pues ella es la única que nos puede dar la certeza de la cercanía de Dios, hasta en medio del silencio, pero también pues que Dios está con nosotros. Pues hoy quería grabar algunas cosas referente al mes de mayo, referente al Espíritu Santo. Entonces, es parecido a como a cocinar. ¿Sabe qué? Pues cuando uno puede cocinar, una cosa es pues saber regular el calor. Si uno no puede regalar, medir el calor, ¿qué pasa? Que todo se quema, o nada se cocina. Entonces, es importante esto. Y el Espíritu Santo es muy parecido a esto, a cocinar. Pues, ¿de qué? De que Él sabe, pues, cómo guiarnos cuando hay que cambiar, pues, cuando hay que dedicar alguna otra forma de pensamiento a las cosas que estamos tratando. Entonces, algunos puntos muy importantes. Y el primer punto es que el Espíritu Santo es Dios. Porque, ¿cómo lo hacemos? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, en la Trinidad, creemos que el Espíritu Santo es el tercer persona de la Santa Trinidad. Quiere decir que los tres son Dios. Entonces, tienen una sola operación, o sea, un solo trabajo, que es la salvación de cada persona. Entonces, van a hacer todo lo posible para que la gente se salva. Todo lo posible, hasta el final. Esta es la misión de Dios en nuestra vida. Entonces, Catecismo 258 y 245 hablan de eso. Entonces, Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo. Quería decir que el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, es mandado a sanctificar el vientre de la Virgen María y fecundar el vientre según Dios. Entonces, pues, y así se concibió Jesucristo. Quiere decir que el Espíritu Santo es muy importante en la concepción. Por eso, cada acto de la sexualidad, si no pertenece al Espíritu Santo, ya hay algún elemento equivocado ahí. El Espíritu Santo está bien involucrado en el sacramento de la sexualidad que pasa en el matrimonio. Y solo Dios nos puede dar esa visión. Entonces, esto de que Jesucristo fue concebido por el poder del Espíritu Santo, por el vientre de la Virgen María, no es solamente para ellos, sino es una imagen de la sexualidad para todos. Entonces, es enorme eso. Pues, el Catecismo 2.6.4, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la comunión entre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, los dos. Y es la comunión entre ellos, decía San Agustín. Porque es como un teléfono, yo decía eso la otra vez. De que, si yo estoy hablando, ustedes están escuchando. Es solo posible porque hay un medio de comunicación que nos conecta. Es del Espíritu Santo. Y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, obviamente, están en perfecta sintonía. No existe como el Padre diciendo, ah, yo quiero hacer eso. El Hijo, no, yo quiero hacer el otro. Yo quiero ver la tele. Quiero ver el fútbol. No, yo quiero ver la telenovela. Lo que fuera. No, no es así. Es, pues, que están en sintonía perfecta. Que es el amor a las personas. Y pueden cambiar su forma de ser, la voluntad, para estar en la sintonía. Solo el Espíritu Santo nos hace capaz de hacerlo. Entonces, también, ¿cómo puede uno creer en Dios? Por el Espíritu Santo es posible. Creer es posible solo por gracia y los ayudos interiores del Espíritu Santo. Quiere decir que uno no puede creer en Dios si no llega el Espíritu Santo ayudándolo a creer en Dios. Oh, eso es enorme. Enorme. Y también, ¿qué pasa? Que también el acto de creer es un acto humano. No es solamente que Dios me ayude. No, porque uno también decide creer. Entonces, ¿cómo pueden ser las dos cosas? ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? La misión de Jesucristo del Espíritu Santo es preparar hombres. Y llega el Espíritu Santo con gracia para que la gracia de Jesucristo llegue a ellos. Entonces, prepara, manifiesta el Señor resucitado a ellos. Quiere decir que el Señor te ama tal y como eres. Entonces, es posible creer por medio del Espíritu Santo. Manifiesta el Señor resucitado. Abre sus mentes al entendimiento de su muerte y resurrección. Hace presente el misterio de Cristo. Principalmente en la iglesia. Para que se reconcilien con Dios. Y también los trae a la comunión con Dios. Esa comunión. Que es la única cosa que verdaderamente dura. El Señor, por medio del Espíritu Santo, nos hace capaces de amar. Como decía. La iglesia es el templo del Espíritu Santo. Catecismo número 1695. Dios habita con su gloria en la iglesia por la gracia de Él. Y también cristianos son templos del Espíritu Santo. Por eso, pues, poco a poco vamos descubriendo de que somos templos del Espíritu Santo. No somos simplemente como pedazos de carne que se pueda hacer lo que quiera. Entonces, ¿por qué no puedo comer como un cerdo? Que a veces pasa. También en este virus, pues, a lo mejor pasó mucho. De comer sin parar. Sin respirar. Como si fuese la última comida de la vida. Pues, poco a poco descubrimos de que no. No hay que, a veces no hay que terminar el plato si es la voluntad de Dios. Porque uno es el templo del Espíritu Santo. El templo habita en uno. Y también en la iglesia. Los apóstoles se convierten en... Conduitos. O sea, pueden transmitir el Espíritu Santo. Entonces, el Catecismo 1, 2, 8, 7 dice... Lleno es el Espíritu Santo. Los apóstoles empiezan a proclamar las maravillas del Señor. Y Pedro lo declara el derramamiento del Espíritu como el comienzo del tiempo mesiánico. Entonces, los apóstoles son los que pueden transmitir este Espíritu. Impresionante eso. La importancia de la confirmación. La confirmación no es solamente como una cosa que nos ayuda. Si no, aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo. Es como un derramamiento especial del Espíritu Santo. Como justamente en el día de Pentecostés. Que es el mismo derramamiento del Espíritu Santo en nosotros. El Catecismo 1, 3, 0, 2, y 3. Entonces, el Espíritu Santo también nos ayuda a responder con fe. Y también el Señor nos trae a cooperar con la gracia. O sea, el Espíritu Santo comienza en usted. Esto porque mucha gente te anuncia, Dios te ama, Dios te ama, ¿no? Pero difícil creerlo. Entonces, el Espíritu Santo prepara en nosotros la fe. Que es el creer de que, sí, Dios me ama. Dios me ama. Y también, el Espíritu Santo es esa fuerza que nos ayuda a cooperar con ese amor. De no pelear para hacer mi propia voluntad. Para hacer lo que quiero yo. O entrar en la depresión. Sino que cooperar con el Espíritu Santo. Y eso es enorme. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Hace que la palabra de Dios se convierta en vivo. Entonces, en una prédica. No es solamente escuchar la prédica y uno puede responder. No. Porque cuando la prédica está en la iglesia, pues, el Espíritu Santo que habita en la iglesia, llega cuando la palabra de Dios se anuncia en la iglesia. Y el Espíritu acompaña, acompaña, pues, a la palabra de Dios. Ese anuncio de amor para que puedas creer en ese amor que anuncia la palabra de Dios. Entonces, no es suficiente simplemente saber mucho de la Biblia. Hay que escuchar la Biblia en la iglesia. Y así es posible recibir la gracia por medio de la palabra de Dios. ¿Quién inventó la palabra de Dios? Eran hombres inspirados por el Espíritu Santo. Pero, ¿en dónde habita? ¿En dónde vive la palabra de Dios? No en un escritorio o una universidad, aunque es bueno estudiar. Pero, la palabra de Dios habita en la iglesia. Entonces, cuando uno escucha la palabra de Dios en la iglesia, es totalmente diferente de escucharlo en una prédica, en la radio o lo que fuera. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios era destinada, pues, ser proclamada en la mera iglesia. O sea, creció en la iglesia la palabra de Dios. Y también es destinada de que se avive en medio de la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo acompaña la prédica de la palabra de Dios. ¿Para qué? Pues, el Espíritu Santo despierta la fe, la conversión del corazón y adherencia a la voluntad del Padre. Entonces, el Espíritu es el que ilumina el pecado, trae el pecado a la luz. ¿Para qué? ¿Para, pues, solamente dejarte ahí tirado? Bueno, eso es lo que también pasa en nuestras vidas, de que también anunciamos las culpas de los demás, los errores de los demás, pero muchas veces los dejamos tirados en el suelo. Pero, sí, pero el segundo efecto es que, pues, el Espíritu es el consolador. Que aunque es cierto que a lo mejor hay pecados, a lo mejor gordos hoy, pero el consolador te llega y te dice, ánimo, no entra en la depresión. Es posible una renovación. Es posible de que te puedes creer en el amor de Dios y las cosas se pueden cambiar. No es el final del juego. Todo se lo puede renovar. Todo. ¿Quién dice eso? El mismo que te convenció de que era pecador, de que tu vida era, pues, equivocada, pero también te consuela. Dice, ánimo, no entra en la tristeza. El Señor puede cambiar todo. Puedes cooperar con la gracia de Él. Esto es lo que necesitan nuestros hijos ver en nosotros, de que si es posible empezar de nuevo. Fantástico. Pues, eso se encuentra en el catecismo 1, 4, 3, 3, 1, 4, 5, 3, y el 1, 8, 4, 8. Entonces, eso es lo que pasó en los hechos de los apóstoles, de que somos testigos de esta cosa y también del Espíritu Santo. De la crucifixión, pero también de la redención, la oferta de bautizarse en la iglesia. Ahora, el Espíritu Santo trabaja por medio de los sacramentos y abre la gracia contenida en ellos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Jesucristo está 100% presente en la iglesia. Pero, no sé si está haciendo algún efecto en tu vida. Entonces, para que haga un efecto, para que la gracia contenida ahí se abre, se activa, el Espíritu Santo está trabajando para que pase eso. Los sacramentos distribuye el Espíritu Santo. Estamos aquí en Middlebrook Road. Y también, el Catecismo 1087, habla de los apóstoles que son los que pueden distribuir la gracia de los sacramentos. Y también, de que santifica por medio de los sacramentos, los signos sacramentales. 1087 y 1152. Un poco de viento. El Espíritu Santo nos da la esperanza, como decía, 1-8-1-7. Y a ver, pues, ¿qué decir a la gente que dice, ah, la iglesia llena de pecadores? Pecadores. Entonces, tú vas a la misa y después mira lo que haces tú. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es en el Catecismo 8-1-1. La santidad de la iglesia católica es por medio del Espíritu Santo, que hace su iglesia una santa católica apostólica, y es Él, Cristo por medio del Espíritu Santo, quien llama a realizar esas cualidades. O sea, no somos los buenos, los miembros de la iglesia. Pero la iglesia sí contiene el Espíritu Santo, y hace posible un arrepentimiento, una nueva vida. Cosas que jamás pensábamos pudimos hacer. El Espíritu Santo lo hace posible. El Espíritu Santo, también los dones del Espíritu Santo, es importante aprenderlos, especialmente para los que van a recibir la confirmación, no sabemos cuándo, que son sabiduría, inteligencia, piedad, temor del Señor, consejo y fortaleza, no en el correcto orden, pero son los dones del Espíritu Santo, y también los frutos del Espíritu. Esto se encuentra en el 1831 del Catecismo, en ese católico. Y el Espíritu Santo nos hace capaz, como decía, convertirnos. Verdad y arrepentimiento. Nos hace posible la conversión. De, pues, turn away. De voltearse del pecado. Y voltearse hacia Dios. Entonces, una pequeña reflexión. Entonces, si están despiertos todavía, ya es un don. Y a lo mejor voy a tocarles un encanto. Reflexión. ¿Qué quiere decir muchas veces para nosotros estar lleno del Espíritu Santo? Muchas veces pensamos que, ah, quiere decir, pues, hacer obras buenas. O sea, ser muy paciente. No dejar que nadie me moleste. Limpiar la casa. Dar comida a los pobres. Pero muchas veces no cumplimos todo eso y se frustra uno. Entonces, tener el Espíritu Santo es lo que procede. Todo eso. O sea, uno que está lleno del Espíritu Santo obviamente va a dar comida a todo el mundo. Va a perdonar a todos. Va a limpiar la casa. O dejar que la casa no se limpie. A veces. Para algunos de nosotros. A veces. Pero eso de estar lleno del Espíritu Santo proceden las obras buenas que es importante hacer. Entonces, ¿cómo podemos mandar el Espíritu Santo afuera? Por pecado mortal. Vivir en el pecado. Como en el sexo. Con cualquier que no está en un sacramento de matrimonio. O hacer, pues, emborracharse. O hacer, pues, emborracharse. Gritar como la última batalla de la vida. Pecados mortales. Y despreciar a la gente. Entonces, ¿qué pasa? Si uno está en un pecado. Es importante descubrir que ese pecado, el pecado mortal, no está dándome felicidad. Si uno está mandando el Espíritu Santo. ¿Y qué hacer? Pues, estamos escuchando confesiones. Nosotros. Es decir, confesar los pecados. El Señor puede renovar lo que fuera que está quebrado. Otro punto. Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Si es perfecto, ¿qué más necesita? Pero es que el Padre quiere derramar más gracia sobre él. No es contento con simplemente lo que tiene. Sino el Padre quiere dar más. Y el Hijo también quiere dar más a la gente. Y es lo mismo con nosotros. Porque a veces nosotros nos sentimos cómodos porque conozco a Dios. No estoy tan mal como antes. Pero no. Porque el que no avanza, al final, se va para atrás. Y es lo mismo para nosotros. El Señor quiere darnos más. Mostrarnos más cosas. Darnos más amor. Más Espíritu Santo. Más Espíritu Santo. Entonces, eso es muy importante. Pues, la iglesia, como decía, es santa. Aunque tenga pecadores. Sí. Entonces, pero hay que examinar un poquito. A ver si pienso que soy mejor que alguien. Porque pertenezco a la iglesia. Uy, muy peligroso. Entonces, el Señor necesita darnos más Espíritu Santo. Otra cosa que también a lo mejor están experimentando con los hijos. El riesgo de que el Espíritu Santo sea lo que quiero. Cualquier ayuda que llegue a mi corazón es el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién me va a decir que no puedo vivir con Él? O cambiar lo que fuera. O no entrar en no sé qué. Y hay eso, los niños muchas veces dicen. Ah, pues, todo vale. ¿Cómo responde? Muchas veces es difícil. Pero el agua, cuando entra en, no sé, en un techo, en donde sea, todo el mundo necesita agua. No pudimos vivir si no fuese por el agua. Pero no se puede llamar el agua otra cosa, como el cloro. El agua, aunque llegue a todas partes, tiene las propiedades del agua. En otras palabras, el Espíritu Santo no es esa voz que te dice, ah, no te preocupes. Haga lo que quieras. No. Se relaciona el Espíritu Santo con la voluntad de Dios, con el verdadero amor. Y eso no es simplemente lo que queremos. Y también el Espíritu, como decía, nos consuela, nos hace capaz de convertirse. A ver, como el último punto de reflexión, ¿Cómo se sabe uno si el Espíritu Santo está motivando mis acciones? Hay dos elementos que van juntos. Uno es si en cualquier conflicto se dice la verdad. O sea, de que lo que estás haciendo no es correcto. De poder como vivir en la verdad. Pero también hay un otro componente que es la apertura a la misericordia, a la conversión, al hecho de que el Señor puede, pues, tocar el corazón del otro. Muchas veces, cuando hay una pelea, tenemos un poquito de, por lo menos, de verdad. Pero, ¿qué pasa? Que lo usamos para tirar al otro con la verdad, pero no estamos abiertos de que el otro puede convertirse. Misericordia por el otro. Paciencia. Una apertura de que el otro regrese. O a lo mejor, falta la primera, que es la verdad. Que, ah, todo vale. Porque no quiero ningún conflicto. Dios ama a todos, pero no hay ninguna verdad ahí. Entonces, no es un amor puro. No es un amor. Entonces, esos dos aspectos, la verdad y la misericordia, arrepentimiento, son esenciales. Son la prueba. Entonces, también, cuando no lo tenemos, el Espíritu nos llega a nuestra vida. Este tiempo de preparación para la confirmación es importante para los hijos, para, pues, empezar a tener una relación con Dios como adultos. De que, en medio de pecados, puedo descubrir que, ah, no, hay otra forma de vivir. Es posible vivir con la voluntad de Dios. ¡Wow! Entonces, como decía, pues, voy a tocarles un, un canto. ¡Gracias! Muy bien, entonces, eso fue el video. Algunos anuncios para nosotros. No sabemos, pues, cuando las misas de los sacramentos van a comenzar, cuando podemos, pues, tener las primeras comuniones. La escuela de vacación, escuela bíblica, ha sido cancelada. ¡Gracias! ¡Gracias!